antes de empezar no os podéis imaginar las veces que he tenido que repetir este vídeo si no es una cosa por otra primero porque no para de estar nublado llevo tres días con el cielo nublado no hay luz entonces y luego por otras cosas es que se interrumpe el vídeo entonces vamos a ver si está ya es la buena vamos a empezar por el día 1 vale no me voy a entretener mucho porque son muchos días y el día 1 es este labial de aquí de lancome en el tono sheer vale os voy a enseñar el tono mirad qué bonito es un nude precioso rosado me parece espectacular os voy a hacer unos pequeños swatch para que lo podáis ver huelen súper bien a ver si desde ahí lo podéis ver huelen súper bien y súper ricos estos me encantan la verdad y los voy a ir dejando fuera no por nada sino ya para tenerlos yo ya organizaditos y todo eso vale después bueno esto sé que los voy a ir dejando fuera voy a empezar por el bueno voy a seguir por el día 2 perdón es que estoy madre mía que no me aclaro por nada día 2 vamos a ver qué nos ha tocado en el día 2 mirad esta cremita aquí que es la hidra en hidratante vale es una crema hidratante facial que lleva 15 mil litros y pone que es antiestrés es me imagino que será calmante o para pieles sensibles pero hoy tiene una pinta increíble y de tamaño no está nada 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 mal para probar así que me gusta eso sí voy a estar cerrando las cajitas día 3 día 3 pues el día 3 sería voy a ver si encuentro mirad justo aquí a correrlo por aquí día 3 de parado el día 3 y tenemos este gel de cuerpo de la gama tresor bueno de la gama no del perfume tresor vale pues sería pues el gel de cuerpo con ese olor que la verdad es que yo he llegado a tener el perfume bueno más bien mi madre sí que me gusta es un olor intenso y huele bastante rico así que pues genial todos los los olores y todos los perfumes yo soy una loca y dejando todas las cositas por aquí día 4 y al 4 tendríamos a muy bien este tónico hidratante que contiene 75 mil litros bueno no está nada mal a mí los tónicos de lancón me gusta mucho y ha probado algunos y tiene muy buena pinta y para llevármelo de viajes o simplemente para probar el producto me parece fenomenal día 5 está aquí mira el día 5 es a una loción corporal de la vida es bella esta he tenido yo el perfume en dos o sea he tenido dos perfumes de la vida es me ha encantado esa huele súper rica me encanta así que me alegro mucho que me hayan incluido una crema corporal de esta de la vida es bella me encanta día 6 es el día 6 día 6 tenemos este desmaquillante bifásico de ojos vale que contiene 30 mililitros y este sí que lo he probado es buenísimo no me irrita nada la piel no irrita nada los ojos la cara nada y va la verdad es que va a las mil maravillas y me gusta bastante nunca he llegado a comprar tamaño grande pero que sepáis que este yo ya lo he probado lo he probado y va muy bien me viene genial ese tamaño día 7 vamos a ver el día 7 a mirarte ya se está aquí ya 7 justo aquí vamos a ver esto de aquí que es una un que a una base de maquillaje mate y que hace como como privas o como base de maquillaje matificante bueno pero este tamaño muy pequeño no 10 mililitros lo que me dan a mí por comprar un producto incluso por pedirlo en muestras gratis online me parece un tamaño ridículo lanconi en no me vayas a defraudar que íbamos muy bien y que voz más salió gallo que vamos muy bien y me estás gustando pero ahora no no tanto en esa que no no me defraudes y se me aparece un tamaño muy ridículo y a 8 vamos a ver si me quita esto el más sabor de boca una cremita no si esta es la renerdi multilift ultra tiene protección solar 20 contiene 15 mil litros me imagino así como todas 15 mil litros vale y esta sí que yo he visto el precio y sé que es carilla yo sé que esta es para el tema de anti edad anti arruguitas y demás a lo mejor para pieles un poco más maduras las que a mí no me valgan lógicamente se las daré a mi madre para que ya las pruebe que ya está como loca porque le de cosas de lancon que ya le encanta el ancon y yo lo comparto todo con mi madre día 9 día 9 dónde está el día 9 qué vamos a ver a justo aquí no lo veía día 9 tenemos un lápiz de ojos qué es el le crayón colvo no sé que este es famosillo delineador de ojos lápiz de ojos textos de lápiz textos de punta vale el negro totalmente os voy a enseñar así pinta bastante negro yo pues no está nada mal aunque yo soy más del rotu la verdad pero bueno sí que sepáis que está está bastante bien no es tamaño grande pero bueno esto nos puede durar bastante tiempo así que no está mal vamos a seguir voy a cerrar un poco las cajitas vale día 10 día 10 aquí día 10 esto es una o una crema de ojos si una crema hidratante con tono de ojos de la gama advan genifique jigs jokes que es para antiedad y todo eso creo que si no me equivoco que es esta crema la visto yo que es carilla bueno todas las de lancón son carillas pero tiene muy buena pinta muy 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 buena pinta pone que es un activador de la juventud bueno yo todavía no me considero tan mayor la vida pero bueno me viene bastante bien para hacer el contorno de ojo me gustan mucho las cremitas bueno vamos a seguir con el día 11 día 11 día 11 justo aquí día 11 una máscara de pestañas chicas una máscara de pestañas que tiene muy buena pinta esta es la monsier big y no la quiero abrir no por nada enfócate vale ahí la tenéis no la quiero abrir no por nada sino porque tengo tropecientas por empezar y por acabar también y no no es plan pero las máscaras de pestañas lancón suelen ser muy buenas y a mí me gustan bastante así que un punto a favor ese era el día 11 vamos a ver el día 12 lo que nos depara día 12 vamos a ver aquí esto que es hay una brochita me encanta es una brochita bebé me encanta mirad que guqui es muy mona jolín no se enfoca pero es muy mona de verdad me encanta es una brochita de estas para llevarte de viaje para la base mirad que mona es me gusta mucho es súper súper suave yo no sé si estas brochitas si me preguntáis algunas si es de pelo natural o sintético no sabría deciros la verdad no sabría deciros pero lo que si os digo es que son es muy suave pues mire una brochita esta me gusta mucho a mí para llevármela yo por ahí de viaje o cuando me vaya a casa mi chico y todo eso día 13 este de aquí día 13 otra granita para variar esta es la Rennergy Nuit Multilift vale trae 15.000 litros también me imagino si si y esta es una crema de noche para cara y cuello si no me equivoco de esta gama suele ser para pieles maduras para pieles que tengan pues eso para el tema de arruguitas anti edad piel joven así que a lo mejor esta le puede gustar más a mi madre más que a mí no lo sé tengo que verlo pero yo sé que estas cremas son caritas 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 día 14 este de aquí creo que es otro labial hay si otro labial para variar y me encanta el tamaño pequeñito más que de los grandes si no se me echan a perder este es el tono ruby cream o sea que es un rojazo fijo dios mío o sea me acabo de enamorar ¿estáis viendo eso? que preciosidad mirad la punta por favor qué belleza qué belleza es esta esto es para jugar a las muñecas por dios yo esto no lo quiero usar nunca yo lo siento mucho pero esto no es algo swatch porque es que me da mucha pena usarlo de verdad me da muchísima pena usarlo día 15 día 15 día 15 día 15 día 15 día 14 16 12 ah justo aquí no lo veía esto creo que va a ser un serum vamos a ver mira si es un serum en este caso tenemos el Genifique Advance este lo he probado y le va mucho mejor a mi madre así que mi madre se va a poner súper contenta porque este serum no es súper bueno en tierra y lleva 10 mililitros que bueno tampoco es que lleve mucho tanto hay que decirlo día 16 no me digas que va a ser otra de esas mini muestras si odio este tipo de muestras ¿por qué metís esto? ¿por qué sois tan ratas? es que no lo entiendo es una base de maquillaje con protección del 30 la long tenue el tono 02 space bueno pues nada 5 mililitros esto vamos esto no uso 2 como mucho me parece cochambroso eso pero bueno día 12 bueno ahora vamos al día 13 día 13 día 13 ah no que día 13 estoy yo loca por el día si yo no voy por el día 13 iba por el número 15 ¿no? ah y vamos por el día 16 perdón me estoy volviendo yo medio más jara ahora el día 17 es que tanto número ya me estoy volviendo más jara ay me encanta mirad que cookie es un mini perfume de lancón creo que es uno de los últimos que sacaron el idol si no me equivoco huele súper bien me encanta para ponerlo en mi tocador nuevo y todo es que ahora chicas voy a mudar de aquí a un mes o dos voy a tener un tocador chulísimo de todo así que en poco tiempo habréis nuevos cambios pero que me encanta aquí cookie me gusta muchísimo muchísimo vale ahora el número 18 número 18 19 18 ¿dónde está el 18? ah aquí vamos a ver otro serum más este es de la gama advanced genifique jeux que es un serum de ojos ojos y pestañas oh qué interesante tiene que ser buenísimo 5.000 litros pero se ve que este es de los buenos buenos o de los caros caros qué guay pues este yo creo que me va a gustar mucho vale día 19 este es larguito ahí esta va a ser nomás que apretar a tamaño grande miradlo ¿lo veis? esta es la hipnose de Lancôme yo tenía la hipnose doll me encantaba pero ya la tiré porque tenía muchos años y está todas las máscaras de Lancôme son buenísimas así que más nada la probaremos también día 20 perdón así voy a ser un poco rápida pero es que no quiero que el vídeo se me haga muy largo chicas ¿vale? lo siento por eso de verdad lo siento mucho no quiero que el vídeo se me haga muy largo día 20 ¿qué será? será otro serum de Advan Genifix pero si es el mismo no espera un momento me habéis metido dos serum iguales en un calendario muy mal muy mal Lancôme o sea aquí estamos pagando la marca y nos repite un producto eso no me ha gustado mucho así que un puntito menos para Lancôme porque no no me ha gustado nada eso aún a mi madre se va a poner muy contenta porque a ella le encanta el ser honesta así que pues bueno va a tener más cantidad eso sí día 21 ya la cuenta atrás son 24 días ay esto sí me gusta ¿no ves? esto sí me gusta agua micelar con rosas con extracto de rosa agua micelar de maquillante con extracto de rosas mmm suena muy bien eh 50 mil litros esto me va a gustar 22 venga la cuenta atrás chicas la cuenta atrás vamos a ver mira Dios que pinta tiene esto ¿no? de caro 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 y de bueno 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 porque vamos esto pesa ya os digo yo que esto pesa muchísimo es una crema de la gama Absolut que pone que lleva Soft Cream crema fondo no sé suena muy bien esta la he visto yo que vale como 200 o 300 euros la crema esta en tamaño grande o sea es una barbaridad está rebajadísima creo pues una locura de precio y esta creo que era como para pieles muy maduras muy exigente así que yo creo que le puede molar mucho a mi madre también estoy viendo muchas cremas anti edad así que para pieles hacen que seáis muy maduras o secas os puede gustar mucho este calendario a ver 22 23 este 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 otra más de la misma gama pero esta es la Rich ¿vale? Absolute Rich que esta son para pieles también maduras tal anti edad o sea son de la misma gama pero que tiene como diferentes ingredientes y diferentes cosas ¿vale? las dos son de gama de anti edad porque yo lo miré antes entonces pues bueno pues está bastante bien y son cremas muy caras y ya por último pero no menos importante día 24 chan 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 mira hay un mini perfume de estos de la vida es bella que me encanta me parece este precio se va a poner un tocador y el otro es pues otro mini perfume de la vida es bella que para poner un tocador pues está muy guay bueno pues ya he sacado el calendario conclusión recomiendo este calendario a ver yo me lo cogí con descuento yo lo recomiendo que si os gusta o si os entran si a comprarlo que os esperéis a que esté en descuento que hagáis como yo y que lo compréis con descuento porque sí que es verdad que por ejemplo ya contando que estas dos cremas tamaño grande valen ciento y pico doscientos ya merece la pena sí que es verdad que tiene muchas cremas para piel a lo mejor un poco más maduras para pieles un poco más para temantía pero a mí como también era para compartirlo con mi madre pues no me importa ¿sabéis? pero a mí me ha encantado el calendario hay un montón de cositas que sí que me han gustado pero sí que es verdad que eso no me ha gustado lo que estén repetidos los dos productos estos de aquí eso no me ha gustado y lo que tampoco me ha gustado mucho son estas muestras tan ridículas pensando que estamos comprando un calendario de tan alta gama pero quitando el resto que está bastante bien la máscara está muy guay el gel este también los tónicos estos así que pues bueno pues ahí lo dejo vosotros sacad vuestras propias concursiones si merece la pena o no y ya me despido por hoy de este vídeo perdonad si no he subido vídeos pero es que de verdad he estado ocupada no he tenido tiempo y tampoco quiero subir vídeos cuando realmente me apetece que me haga súper ilusión subirlos no subir por subir y y que realmente me guste como quede el vídeo y demás así que pues nada pues nos vemos la próxima y muy prontito vale un besito chicas adiós gracias